¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Vamos a ir con ya con el tema de Daredevil, otro clip de vídeo de los directos que hacemos todos los días, a ver si podéis apoyar el canal por favor darle un buen me gusta compártelo, suscríbete piensa en hacerte miembro, no sé, también piensa en lanzar algún que otro superchat que eso ayuda mucho y bueno, vamos ya con lo de Daredevil aquí un comentario, dice Julio la nueva serie de Daredevil no será la continuación de Netflix, será totalmente nueva, lo confirmó Charlie Cox Andrés, te voy a enseñar que hay que leer mejor, ¿vale? Vamos a verlo de Daredevil que parece ser que Andrés GZ no lo ha entendido, es lo que ha dicho, ¿vale? vale, vamos allá aquí dice Charlie Cox Charlie Cox dice que no tiene sentido continuar donde lo dejaron esto es importante donde lo dejaron con Daredevil temporada 3 y me pica el ojo donde lo dejaron con temporada 3 ahí ya hay un matiz Andrés que anula tu comentario, ¿vale? en consonancia con muchas cosas en el UCM es un buen momento para pasar algunos años se reinventa es ligeramente diferente es nacer de nuevo haciendo referencia al cómic al mejor cómic de la historia de superhéroes Born Again que es de Daredevil, ¿vale? me encanta lo freaky que es Charlie Cox con Matt Murdock, tío Andrés GZ ¿te das cuenta que hay que leer mejor? es continuación directa de Netflix aquí lo mientras que Andrés a ver no tengo nada contra Andrés él ha dicho ese comentario y lo uso para que explicar esto a él y a los demás que veis este vídeo, ¿vale? Andrés si te fijas bien y sabes un poquito de Marvel sobre todo de Marvel Studios aquí te está diciendo que no tiene sentido continuar ¿dónde? lo dejaron ¿por qué? porque hay que pasar algunos años ¿te suena el chasquido? ¿de Thanos? de hecho Vincent D'Onofrio ya confirmó que su Kingpin es el mismo de Netflix ¿qué es lo que ha pasado? que como yo decía algunos meses atrás en una de mis teorías que lo guay sería que para juntar a Daredevil me pica el ojo de verdad se me ha metido algo ahí perdonad para juntar a Daredevil con Echo y dar una explicación lógica loser bienvenido muchas gracias por suscribirte es que Daredevil hubiese desaparecido con el chasquido que Kingpin se hubiese quedado hubiese quedado vivo estos cinco años del blip como lo llaman en el UCM pero Daredevil hubiese desaparecido esos cinco años esos cinco años fuera lo que tendríamos a un Daredevil desconcertado que no sabe muy bien las cuotas de poder quién es quién en este nuevo mundo renacido y que tenga que juntarse con Echo para buscar información y saber quién es quién en este nuevo Nueva York ¿vale? ¿por qué? porque Echo trabajó durante años para Kingpin esto lo podéis ver en la serie Hawkeye ojo de halcón ¿vale? no es ni un reboot ni nada es continuación directa continuación directa integrando haciendo canónica los eventos de Netflix en Marvel Netflix ya era canon en el UCM ya hacía en referencia directa muchas veces repetida a la batalla de Nueva York de los Vengadores contra los Chitauri de Vengadores 1 y con simplemente con el blip ya la cosa sigue con lo cual confirma oficialmente temporada 4 por eso digo que hay que saber leer mejor y saber entender un poquito el concepto de lo que se está hablando en cada momento o sea es que te está spoileando temporada 4 que por cierto temporada 4 que ya se está diciendo que se va a rodar a final de año vale vaya lo arruiné parece que mi fuente dijo a finales de este año pero le pregunté a Disney y lo negaron pero no sería la primera segunda o tercera vez que me digan algo que se revelará más tarde ¿por qué pasa esto? porque se ha confirmado y esto que vuelve el elenco original a trabajar una nueva sociedad de producción de Marvel se ha hecho hace menos de dos semanas y la han llamado Blind Fight Productions Esperanza Ciega bueno si alguien no sabe lo que es esto son nombres clave para hacer referencia a los proyectos ¿vale? porque crean una sociedad de producción para eligenar temas de impuestos temas de seguros ¿vale? y una determinada producción se disuelve y crean otra ¿vale? y siempre hacen referencias muchísimas gracias Leonardo gracias por volver a hacerte miembro tío por suscribirte hacen referencias a los proyectos ¿no? y bueno pues este proyecto lo han llamado Fe Ciega yo creo que es la referencia más directa que nunca se ha visto a un proyecto en Marvel claramente es Daredevil Daredevil cuarta temporada ¿vale? Bip pregunta ¿seguirá saliendo Karen? dice que todos dice que todos vuelven ¿ves? el regreso del elenco original todos vuelven es que las series si no vuelven todo es como tal pero bueno será divertido ver a Daredevil tratar de moverse otra vez por las calles en un Nueva York que a lo mejor le recuerda a lo mejor no porque han pasado cinco años lo típico ¿no? han pasado cinco años viejo esto ya no es lo mismo cinco años en que Kimping se ha vuelto muy fuerte en Nueva York obviamente si ha estado cinco años sin Daredevil y sin superhéroes pues prácticamente pues imaginar la de negocios que tendrá Kimping de hecho ya lo vimos en en Hawkeye como era que hacía lo que le daba la gana hasta que llegó Hawkeye pero en fin así que espectacular noticia estoy muy contento de que todo se mueva pero antes lo veremos en la serie Echo esto se rodará a finales de año pero antes lo veremos en la serie Echo ¿vale? que la serie Echo va de Echo con Daredevil contra Kimping ¿vale? y seguramente veremos algún que otro personaje invitado y sería espectacular reencontrarnos con Bullseye estaría muy guay vamos estaría muy chulo que Kimping contratase otra vez a Bullseye para matar a Daredevil y que para enfrentarse a Echo pues no sé contratase a María Tifoidea podría estar muy guapo pero bueno ya veremos que es lo que pasa con esto ¿vale? vamos a vamos a seguir gente con más noticias por favor a ver si le podéis dar like y compartir el vídeo ¿vale? que no os cuesta nada y realmente que ayuda muchísimo ¿eh? bueno ¡ah! que aburrido que aburrido